Hola chicos, ¿qué tal? Os mando un abrazo muy fuerte a todos, espero que estáis aprovechando las rutinas y las sesiones que mandamos para que estéis entretenidos y os mantengáis activos en casa. Empezamos una nueva semana con fuerza y con energía, ¿vale? En esta primera sesión, el primer ejercicio será salto a la comba. Si no tenéis comba o no tenéis cuerda, como en mi caso, no pasa nada, ¿vale? Imaginamos que la tenemos y hacemos un salto de la comba imaginario, ¿vale? Hacemos diez saltos y paramos. Descansamos cinco o seis segundos y volvemos a hacer diez saltos. Así, un total de cinco minutos, ¿vale? Nos va a seguir para calentar, ¿vale? Segundo ejercicio, un juguete en el suelo. Vamos a hacer salto con pies juntos. Vamos a realizar ocho saltos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Paramos y descansamos. Este ejercicio lo vamos a hacer tres veces solamente, ¿vale? Los descansos lo que necesitéis. Ahora que estamos empezando, necesitaréis descansar menos. Cuando vayamos acumulando ejercicios, necesitaréis descansar más. No pasa nada. Siguiente ejercicio, igual, pero hacia adelante y hacia detrás. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Descansamos y lo hacemos también tres veces. Cambiamos de ejercicio. Seguimos con salto con pies juntos. Tenemos una cruz o una estrella. Lo podéis hacer, como en este caso como yo, con juguetes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un círculo saltando en los espacios con pies juntos. Cuando termine, cambie de ejercicio. Paramos, descansamos y lo realizamos tres veces. Volvemos a nuestro juguete inicial. Vamos a hacerle los mismos ejercicios a la pana coja. Aquí no hace falta que sea un salto continuado. Podemos saltar y parar. Dos, tres, cuatro, paramos lo que necesitemos. Cinco, seis, siete y ocho. Paramos. Lo hacemos con la pierna contraria y nada más. No tenemos que hacerlo tres veces. Simplemente lo tenemos que hacer una vez con cada pierna. En el ejercicio de la cruz y de la estrella, exactamente igual. Pata coja. Seguimos con la misma pierna. Paramos y seguimos y hacemos dirección contraria. Descansamos. Lo hacemos con la otra pierna y al igual que este ejercicio no lo tenemos que hacer más veces. Seguimos. Ahora tenemos que buscar un taburete, un altillo y si no tenemos, pues nos podemos hacerlo desde la cama. Tenemos que realizar cinco saltos. Con pies juntos nos dejaremos caer y flexionaremos las piernas al caer. Muy importante para no lesionarnos. Aquí. Y mantenga la posición fija. ¿De acuerdo? Vale. Hemos acabado con los saltos. ¿Vale? Ahora vamos a trabajar la fuerza en los brazos. ¿Vale? Nos colocamos en la posición de fondos. Así levantado con dos juguetes en la mano. Tenemos un cubito delante, una papelera, lo que queramos. ¿Vale? Tenemos que coger uno y el otro con la otra mano. Si fallo, pues no pasa nada. A fallar el profe. ¿Vale? Continuamos. Estamos acabando. ¿Vale? Seguimos con la misma posición. ¿Vale? Ahora tenemos que mantener las posiciones. Estamos aquí. Tenemos que conseguir levantar la mano izquierda y mantenernos en tres apoyos. Cinco segundos solo. Y para. Después levanta la mano derecha. Cinco segundos. Después. Ese mejor no le hagáis. Este. Levanto solo el pie izquierdo. ¿Vale? Cinco segundos. Levantamos el pie derecho. ¿Vale? Y descansamos. Esto se llama en tres apoyos porque solo levantamos uno de los cuatro apoyos que teníamos. Esto lo vais a hacer tres veces solamente. ¿De acuerdo? Y luego para terminar, haremos uno en dos apoyos. ¿Vale? Siempre tenemos que mantener las cruzadas. Es difícil. Por un lado ahí y por el otro lado este. ¿Vale? Aguantamos hasta lo máximo que podamos en este último. ¿Vale? Un saludo a todos. Hemos terminado por hoy.